Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y como veis os traigo un nuevo tutorial y en este caso os voy a enseñar como descargar e instalar el Just Enog Items Mods para Minecraft 1.9, que bueno, viene siendo un mod muy parecido a lo que viene siendo el Not Enog Items, vamos, el Nate de toda la vida, y el To Men Items, o sea, es como una mezcla entre la vida, entre los dos y la verdad es que va bastante bien, y ya que no han salido los otros todavía más, como aquí veis es un mod que nació en la anterior versión 1.8.9 después de los problemas que tuvieron Too Many Times y Not Enog Items, es decir, que este es el sucesor de esos dos mods, entonces viene a ser lo mismo, ahora después del tutorial de instalación os enseñaré más o menos que cosas nos trae y que funciones tiene, y bueno, lo que ha enseñado la parte de descargar e instalación, lo primero que tenéis que hacer es veniros a esta página, que os la voy a dejar en la descripción, y bueno, una vez que estemos aquí, tenemos que bajar por aquí hasta llegar a esta parte donde dice cómo instalar el Just Enog Items Mods para Minecraft 1.9 y bueno, primero que tenemos que descargar es el Minecraft Forge 1.9, bueno, yo voy a abrir una pestaña nueva y lo voy a descargar y bueno, una vez que estemos aquí en esta página hay que esperar aquí unos 6 segundos, creo que salía y una vez que hayan pasado le dices skip y se os descargará, ¿vale? por si alguno pregunta, ¿tiene virus? no sé qué no, no, no tiene virus, de verdad que no o sea, no o sea, que no no os preocupéis bueno, una vez que tengamos este archivo vamos a descargar el segundo, que es el archivo del mod que como veis está aquí en la página que os digo abajo, justo debajo del Forge aquí lo tenéis, y este se nos descarga desde la propia página, ¿vale? como veis aquí ya lo tenemos y lo voy a poner por aquí bueno, yo esto ya lo tengo, voy a cerrar esto y ya estos son los dos archivos que nos interesan el primero que hay que usar es el Forge 1.9, bueno en el caso de que no salga con un icono de java, ¿vale? lo que tenéis que hacer es darle clic derecho a abrir con java y ya está, ¿vale? o sea es fácil, porque en algunos casos no sale como programa predeterminado y puede pasar eso y bueno, como veis este es el instalador, tenemos 3 opciones install client start server extract el que tenemos que elegir es el primero, el install client y le vamos a dar a aceptar vamos a esperar, como veis tardan muy poco y ya está, vale primer archivo hecho, pero no está aún terminado, ¿vale? lo que hay que hacer ahora es abrir nuestro minecraft y una vez que se nos abra en minecraft elegir la versión Forge, ¿vale? porque si no hacemos esto por así decirlo, el Forge que es como el motor, vamos, lo que hace que los mods funcionen, no estaría bien instalado y no funcionaría aquí en las versiones vamos abajo del todo y juguéis, yo tengo varios el que me interesa es el del 1.9 y le damos a jugar ahora aviso que se os tardará un poco en abrir ya que tiene que descargar archivos del Forge es decir, es que no sé como llamar esto, yo lo llamo, por así decirlo el motor que hace que funcionen los mods entonces, tiene que descargar los archivos del Forge si lo estáis haciendo bien os saldrá aquí un yungue con un martillo y aquí unas barritas de carga de distintas cosas y bueno, como digo, tarda un poco, sí pero no, no es exagerado, ¿vale? no vais a estar aquí 10 minutos esperando ni mucho menos, es más, a mí yo creo que ya casi está ya por el 7 de 7 y bueno, aquí lo tenemos un aviso que nos dice es que esto está en beta es decir, que puede haber fallos y cosas que bueno, que ya irán arreglando pero bueno, para que funcione este mod tranquilos que funciona, ¿vale? no pasa nada como digo, si hubiéramos hecho todo bien aquí nos saldrá por aquí todo esto, el aviso y aquí nos saldrá tres mods, lo AD, tres mods active y aquí las opciones, la opción de mods como veis, antes tenemos las cosas del Forge bueno todavía no tenemos el mod, es cierto ¿qué hay que hacer ahora? pues cerramos Minecraft nos venimos aquí al Windows tenéis que darle clic derecho ejecutar al botón leéis a %appdata% se escribiría así %appdata% no me preguntéis como es en Mac, porque no lo sé la verdad, porque dije que tengo una pregunta pero yo no tengo Mac, no sé como es en Mac y bueno, pues no puedo ayudaros estamos en la carpeta roaming y aquí dentro tenemos que ir a la .minecraft que si hemos hecho todo bien, tenemos aquí la carpeta mods que está vacía, no hemos metido nada aún entonces metemos aquí ya se no key times y ya lo tenemos cerramos la carpeta y esto lo voy a eliminar ya y vamos a abrir el Minecraft si hemos hecho todo bien ahora el número tendría que cambiar es decir, en vez de poner tres mods lo AD, tres mods active, tendría que poner cuatro si nos pone cuatro, es que lo estamos haciendo todo bien y que nos va a funcionar nada, como digo el Minecraft de por si con Forge se abre más despacio y bueno, pues hay que esperar pero bueno, como veis, se está abriendo otra vez está cargando y como veis todo y ya casi está, vale como veis tenemos aquí ya cuatro mods active y aquí los mods tenemos el jazz de no key times vale, aquí tenemos la página imagino que de creador y la versión, pero bueno vamos a entrar en Minecraft y os voy a enseñar más o menos, estamos aquí en un mundo cualquiera no he tocado nada, es un mundo normal he estado testeando un poco el mod para descubrir que nos trae y bueno debo decir que me he quedado asombrado de lo bueno que es es un mod increíblemente bueno vale, está todo bien optimizado y funciona a la perfección como veis si le damos a la E tenemos nuestro inventario normal y aquí al lado todos los bloques del juego, vale osea todos los que se pueden conseguir y los que no un ejemplo claro, pues por ejemplo los faros estos de Lend que hay que explotar con el arco para poder matar al dragón que bueno, pues como veis si le damos click nos da la receta de estos pero la verdad es que no se como ponerlos porque soy un noob en la 1.9 es decir, no controlo nada todavía bueno, como veis todos los bloques que hay si pinchamos encima de cualquiera nos da la receta vamos a pinchar en la mesa de gratteo en el cofre del Ender el pistón dinamita nos dice todas las recetas, vale y como la podemos hacer, por ejemplo el pistón, la dinamita nos dice que es con arena y con arena roja la cama también nos cambiara la arena de color si, ahí va cambiando de color y bueno nos dice todas las recetas, vale pero diréis y solamente dice recetas pues no también nos dice un montón de cosas más, vale si por ejemplo cogemos ahora le damos a llave inglesa nos da estas opciones la que más os interesa es esta si lo activamos estaremos utilizando el too many items es decir nos da el objeto, vale cualquier cosa que pinchemos nos lo da como veis todo nos lo da este es el modo too many items por así decirlo, vale y si le damos a llave ingles lo desactivamos estaremos utilizando el modo not enough items, vale es decir el modo de las recetas pero bueno también hay teclas que nos añade este modo es decir si yo activo esto vale, no puedo saber las recetas pero si, estamos en el inventario ponemos el ratón encima y le damos a la tecla R nos dirá la receta también es decir de esta manera tendremos los dos modos que bueno no se que utilidad sacarle a esto pero es una manera de tener los dos, no? y bueno como os digo cogeis una cosa si le dais a la R o sea la receta esto también funciona de la siguiente manera es decir podemos también quitar lo que vendréis siendo la lista de la derecha, vale le damos aquí al false le damos a done y ya no tenemos la lista pero podemos seguir conociendo las recetas esto es bastante útil la verdad bueno ahora diréis si como vuelvo a activarlo si ya no tengo la llave inglesa pues se puede le dais aquí al esc vamos al menú opciones de mod just enough items y configuración bueno aquí volvemos a dar la lista y nada le damos aquí a done otra vez y tenemos la lista aquí otra vez a la derecha yo creo que ya no tengo nada más que explicar he explicado todo el mod porque bueno es esto me parece el mod más útil de minecraft de los más útiles porque bueno si cogéis un mod tipo industrial craft que os trae un montón de maquinaria y cosas con recetas que que hay que es difícil aprenderselas la verdad pero bueno con este mod pues podéis conocer todas las recetas y la verdad es que está súper bien eso sí creo que también por ejemplo si buscamos aquí el pistón aquí está también el proceso es decir si le damos por ejemplo a algo tipo vamos a pensar la mesa de encantamientos que como veis está formada de toda la vida de obsidiana diamantes y un libro pero si pinchamos de nuevo en el libro nos dice la receta del libro es decir con esto por ejemplo una máquina del industrial craft que tiene cuatro piezas pues y cada pieza tiene su propia receta pues le vais dando rrr hasta que vais encontrando la receta que buscáis y bueno es una ayuda indispensable para esos mods y para hacer vuestras series de mods lo que queráis a vuestros mundos con mods lo que bueno lo que queráis básicamente es que es súper útil y nada más que comentar para mí este es el mejor mod de minecraft espero os ha gustado mucho si tenéis cualquier duda dejadlo en los comentarios votad el siguiente mod del que queréis el vídeo y nos vemos en la próxima adiós